La campaña de la Declaración de la Renta de este 2023 comienza hoy y finaliza el 30 de junio. A pesar de que muchos prefieren esperar al último momento para comenzar a hacerla, no es una tarea que merezca procrastinación, pues hacer la declaración es cuestión de escasos minutos y para que así sea les ofrecemos esta guía. Actualmente la forma más sencilla para poder acabarla de forma rápida y eficaz es hacerlo a través del portal de la Agencia Tributaria, es decir, de forma digital. Para comenzar debemos dirigirnos a la plataforma de la Agencia Tributaria. Una vez en la página buscaremos la opción IRPF que se encuentra en el bloque Información y Gestiones. Cuando nos encontremos en la página a la que nos redirige, hacemos clic en la opción Servicio Tramitación de Borrador Declaración Renta Web. Después tendremos que identificarnos y para ello deberemos introducir nuestro DNI o NIE y la fecha de validez, que es la fecha de caducidad del documento. Si ya se encuentra registrado en la aplicación con la clave PIN, podrá solicitar su PIN para poder acceder. Una vez nos hayamos identificado, entraremos en nuestro perfil. Ahí podremos obtener nuestro borrador clicando en la opción Borrador Declaración Renta Web. Si ya hemos realizado esta gestión en el pasado, la plataforma nos ofrece modificar una declaración previamente entregada para cambiar las opciones pertinentes sin tener que volver a rellenar todas las opciones del documento. Si se pulsa en la opción Continuar Sesión, se mostrará el resumen de las declaraciones previas. En esta pantalla se puede presentar declaración en la modalidad que se desee, declarante, cónyuge o conjunta, según la situación más favorable. Si es la primera vez que va a hacer la declaración de la renta a través de la plataforma, deberá pulsar Nueva Declaración. Se cargará una ventana en la que se mostrarán los datos identificativos del declarante o declarante si forma parte de una unidad familiar. Dentro de esta opción se puede realizar la declaración de forma conjunta o, a pesar de formar parte de un núcleo familiar, realizarla de manera individual. Para esta segunda opción solo debemos marcar la casilla si desea que el programa solamente calcule la declaración individual de declarante, marque aquí. También se puede hacer de forma presencial pidiendo cita previa o a través del teléfono.